¿Qué es la construcción de la sociedad? Que a partir del reconocimiento de la diversidad que caracteriza a sus miembros pueda garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las poblaciones. Reiteramos desde el INAI el respeto y reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Este convenio adquiere gran trascendencia pues al tiempo que permite sentar estas bases de colaboración para que cada una de nuestras instituciones alcance sus objetivos de manera más eficaz y eficiente, también se viene a convertir en un mecanismo para generar e impulsar nuevas acciones y políticas públicas que beneficien a las personas hablantes de lenguas indígenas. Acciones como la que estamos llevando a cabo, encaminadas a la atención de las personas hablantes de lenguas indígenas, es la materialización del derecho a la igualdad, el derecho reconocido en nuestra Carta Mara. Una forma también de atender la obligación de los órganos del Estado mexicano de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, reconociendo y respetando la diversidad de nuestro país. Procuramos estar muy cerca de ustedes, inclusive me ha tocado algunos jueves estar directamente con sujetos obligados en estas mesas de trabajo, resolviendo algunas dudas, opiniones, comentarios, han sido realmente enriquecedoras y la participación del INAI, particularmente en esta dirección de enlace con ustedes, pues ha sido muy rica y yo solo quiero agradecerles su buena disposición, el trabajo conjunto que hemos venido realizando y reconocer y aplaudir la firma de este convenio, que seguramente será para bien en particular de estas dos instituciones, pero sobre todo de mexicanas y mexicanos que utilizan lenguas indígenas. ¡Gracias!